Mucho trabajo tiene la Comisión de Ayuda al Discapacitado Mental, CADIM. Muchas actividades sociales también, como el té, que le mostramos a continuación. El que te sueña, el que quisiera ser tu alto, de tu amor, de tu amor, yo soy el poder de la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, alguien que besa las noches no te olvida, yo soy aquí, aquí, para quererte, yo soy aquí, aquí, para quererte, yo soy aquí, aquí, para quererte. Para decirte que como yo, que es mi amor. El día en ti yo sobra con un nuevo pulmón, a ver todas las paredes, a ver el destino y a un poco de suave de ojos, de las estrellas, donde el pueblo se hace amor, el río es hablador y el mundo es el mar. Y entre un lugar, todos los dos, en esta nueva tierra, América. En esta nueva tierra, todos los dos, en esta nueva tierra, cada mañana, cada mañana, cada mañana, siempre estaré y escucho el viento que en su canción una creta de amor como un lamento en el mundo venía una flor en el mundo del amor en las perdidas no existirá mi paz en el mundo del amor en las perdidas no existirá